¡No me puedo creer! ¡La galaxia! ¡La galaxia! ¡Las tachas del perico! ¡Las tachas del perico! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Uy, mamacita! ¿A qué le dices así, eh? ¡Te lo estoy diciendo a ti! ¡Es un espejo, Mario! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo conmigo! ¡Que tengo yo morir en un ascensor! ¡Porque se separa así! ¿Se dio la llamada para ver cuando instalan el internet? ¡Ah, soy impaciente! ¡Hace cinco minutos que he llamado! ¡¿Y cómo tuiteo?! ¡¿Y cómo?! Hola, oye, ¿quieres salir conmigo? ¡Ay, no puedo! ¡Tengo novia! Ah, bueno. ¿Puedo salir con ustedes? Le tengo que dar gracias a Facebook porque ha cogido y me ha recordado que hoy es el cumpleaños de Alfredo Jiménez. ¡¿Quién cojones ha...? ¡Ay, necesito otra carnation! ¡Vanessa, pásame una carnation! ¡Spike, eres tú! ¡Spike es un gato! ¡No! ¡Modelos be like! ¡Ay, cabrón! ¡Chicas! ¡Se me ha roto la plancha! ¡Ya! Manuel, dentro de cinco minutos quiero cinco frases de Mr. Wonderful. Pero, jefe, tampoco tiempo es imposible... ¡Ya! ¡Te da un día increíble! Este es Bob. No tiene brazos. Toc, toc. ¿Quién es? Bob, no. Capital, dime, soldado. Objetivo a las seis. ¿O merendar? ¿Niño? ¿No? ¿O qué pasa? Buenos días, ¿puedo pasar? Perdón por llegar tarde. Otra vez te has dormido. Wow, eres un putulince. Sí, pero es la última... Vaya, desde que vas a gimnasión tienes un cuerpo de infarto, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que nunca me había... ¡Ah! ¡Ah! Cierra la puerta, cierra la puerta, ¡te vas a matar! ¡Ciérrala! Jaime, ¿me ayudas a limpiar la sala? ¡Ay, hambre! Es muy temprano. ¡Pinche culero! Yo te iba a hacer pancakes. ¿Dijiste pancakes? Contaré la historia de una famosa persona. Tengo que estudiar y entregar un ensayo, pero la información nutricional de esta botella me parece interesante. ¡Hala, par qué importante! Mira, a mí me da igual. Tu orientación sexual, tu raza y tu religión. No te preocupes, que yo te voy a odiar igual que a tu duermo. Hijo, te voy a dar algo para que comas toda tu vida. Está bien, papá, te juro, lo voy a invertir en un tenedor. ¡Chinga tu madre! Marion, tranquila. No me hables. Y no me gustes. ¿No me vas a hablar? He comido patatas. Yo también. Me gusta Mozart. Ni Beethoven. Que ganas de veranito. Sí. Gracias. Rapa, el móvil, el tío cutre para que no le hallo la conversación. Como se me interesa, he quedado a las 10 con su novia porque ella sale a las 7 de trabajar y después tiene que ir a la peluquería porque a contra... Ey, güey, ¿te van a dejar ya los fiestos o qué? No, amigo, no es armar la vueltica para aquellos rumbos. No seas mamón. No me dejaron. Ve y reza a un Ave María y se sanarán todos tus pecados. Gracias, padre. ¡Ave María, cuando seas mía! ¿Mamá, me dejas tener un gato? No. ¿Un perro? No. ¡Yo no pivo, no pivo! Dios, dame una señal para dejar de tomar. Ah, ok, ok. Ay, amor, déjate la barba. Me encantan los hombres con barba. Sí, bebé, tú déjate las nalgas. Me gustan las dalgonas. ¿Es donde saqué el centro de Alcohólicos Anónimos? Sí, claro. ¿De dónde viene usted? De Asturias. Callao. Yo también, ¿eh? Meca. Solo cuando un mosquito se posa en tus testículos, te das cuenta de que no todo en la vida se soluciona con violencia. ¿Tienes cambio de 5 euros? ¿Eh? No, no, no. Pues podías mirar, o te reviento la exist... ¿Dónde está el puto dinero? ¡Uh, perdona, perdona, tío, lo siento! Quería darme de baja en el wifi. Eh, porque me mudo. No, de verdad. No, donde me voy no voy a necesitar. Porque me vuelvo a casa de mis padres. ¿Ya está contenta? ¿Qué hacéis? Buscando la puta lentilla, que... ¡Hay que encontrarla como sea! Chicas, que me caso. Chicos, que me caso. Yo lo siento, ¿eh? Te quiero. ¡Uh, me llaman! Pero si es tu mano, no es un móvil. Es que es de trabajo. Sí, dime. Esclavo, te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. No, pero es más de vos que ver de Utrena. De la Paki, el chico. ¿Verdad? No sé, ¿cómo puedes andar con esto ahí abajo? Claro, dices por este pedazo de... ¡El cinturón grande y horrible hortera de mierda! Güey, es que neta no me hace caso, cabrón. A ver, prometer, prometer y prometer hasta meter. Y una vez metido, olvidar lo prometido, güey. Márico, acompañada para el gimnasio hoy. ¿Qué desea? El gato sin comida. ¿Qué gato? Si tú no tienes gato. Soy lesbiana. Pero si tú eres hombre. Soy un rabato. Días, vecino. No veas cómo mala chupa a tu mujer. Por cierto, vaya tipo más malo que hace, ¿verdad? Pues vas a recoger tú la cocina. No, vas a recogerla tú con mis cojones. ¿Con los tuyos? Con mis cojones te vas a recoger la cocina. Y yo me leí un libro todo guapo. ¿Cuál, tío? B-Seller. Corten, y leña por cuarta vez se dice cosa buena con B. Pero tú eres retrasada. Papá, quiero ser DJ de ElectroLatino. Ven, no, que me pegas. Que no, ven. Que te voy a ver, tío ElectroLatino. Tío, déjame un boli que te lo devuelvo ahora. No, no. Que lo mismo dijo Luis de mi novia y ahora estaré esperando su segundo. Pues como podéis observar, aquí tenemos la estatua de Beethoven. Pero si Beethoven era un perro, católico. ¿Acabamos los exámenes? Sí, lo acabamos. ¿Y ahora? Ahora yo no sé. Si no te gustan las uvas negras, no al racismo. No al racismo. Tío, ¿qué te pasa? En la cárcel me ha violado un negro y yo no puse ahí con esto. Pero eso tienes que olvidarlo, tío. Pero ¿cómo quieres que olvide mi negrito? Estamos locos. Mira, perdón. Un poquito menos de tu burles, por favor. Muchas gracias. Uf, me duele la mano. Esta es del ordenador. Uf, la cabeza. Ardenador. Me han apuñalado. A ver, ¿tú cómo te tomaría si yo casualmente, remotamente, chocara tu cosa con un pivote? Si te voy a tomar mal, no te lo digo porque no estoy para sufrir, la verdad. Y para que me vayas de otro. Diego, me voy. En la nevera te he dejado lo que tienes que hacer. No te preocupes, hija, que está todo controlado. ¿Qué yo en la nevera? ¿Qué es lo blanco? ¿Viene aquí por la prueba de inglés? Yes, yes. Vale, todavía no he empezado. Yes, yes. ¿Es normal? Yes, of course, of course. Lo siento, pero ya no podemos seguir siendo novios. Hola, soy Johnny Knoxville y esto es Jackass. Cariño, ¿estás gorda? No hay nada mejor que andar por el campo. Frío. Huele a caca. Bichito. Ay, cara, ¿los cuáles de estas fotos te gustan? La segunda está guay. Por subir en la primera. Sé que me quieres, pero mi familia nunca lo aceptaría. Tú eres una puerta. ¿Qué me ha así metido, eh? ¿Qué pasa? Que piensas que no tengo huevos, ¿no? ¡Mierda! El verano no es para quedarse en casa. Sal. Sal con los amigos. ¿Viste cómo ha ido? ¡Boom! ¡Ya se supone que te había en casa! ¡No! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Ylenia? ¿Videoclip oficial? A ver... Teniente, tiene que encontrar a mi mujer. Serán mil euros. Venga. Va, María. Te puedes ir con tu marido. Este verano iré a la escuela de Cambridge. ¿Y tú? Pues a la escuela de calor. De calor. Oye, tío, que llegas tarde. ¿Que se te pegaron las sábanas o qué? ¡Oye, tío, que se me pegaron las sábanas! ¡Muy! ¡Ya! ¡No, morda! ¡No, suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Oye, te noto rarísima conmigo. ¿Te pasa algo? Teniendo en cuenta que no te conozco de nada y me has seguido hasta mi casa. ¿Y llevas un cuchillo en la mano? No, no me pasa nada. ¡Cómate los dineros! Necesitas un abrazo, ¿verdad? ¿Qué dices? Ven. Si yo en realidad soy buena gente, coño. ¿Dónde está el dinero? Tío, ayer, gracias a quedarme sin internet, conocí a una gente de puta madre. ¿Quiénes serán? Mi familia, dijeron. ¿Vamos? ¿Ya estoy lista? Tía, ¿es caca o chocolate? Una, dos y tres. ¡Caca! Chocolate. ¿Ya, ya no? Sí, mira que hemos comprado una radio y no se ve. He empezado tantas veces la dieta que yo no entiendo por qué sigo igual. Oye, ¿y tú qué has puesto en la cuatro? ¡Wow, macho, se lo he dejado en blanco! Pues igual que yo, tío. Mira, como piensen que nos hemos copiado. ¡Uf, qué hambre tengo! Venga, un gazpachito. Pero, ¿por qué estoy tan gorda? Eso. No me importa que tengas audífonos, bájale a los audífonos. Pero, si no se escucha. ¡Bájale! Me voy a apuntar a ir darle. Tú lo que te tienes que apuntar es al gimnasio, croqueta. ¡Sí, te lo juro! Ahorita lo vi blanco con dorado y ahorita ya lo veo púrpura con negro. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está perfecto. DJ, ponme la del culiquitaca. No, la de la macarena. La del payaso de rodeo. No, la del gato volador. Manera fácil de conseguir un iPhone. Oye, si quieres yo te tomo la foto. Bueno. ¡Mi tía, bueno! Yo canto muy bien, mira. ¿Ves? Sí, sí. Hola, pequeña. Me lo dices a mí o te la estás mirando. Voy a ir a por algo de comer. ¿Quieres algo? Un brownie. Brownie. ¡Un puto bollo de toda la vida! Joder, la puta mierda de vaina. Mi puta gracia. No es culpa tuya, ¿vale? Es que no tengo amigos. ¿Qué dices? Mi viejo vuelte aquí. Las once y media. ¿Qué cuál es mi plato favorito y por qué? El hondo, el hondo. Porque cabe más comida. ¿Introduzca a qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué es almohadilla? Ay, cariño, ¿en serio? Ay. Eso es almohadilla. Mmm, mira. ¿Qué pasa, socio? Dice que hola, ¿cómo estás? Yo soy el más chulo del barrio. En esta zona hay mucha gente que le respeta. El móvil más bonito tiene. Va a robarte el móvil. ¿Quién co? Bueno, ya me voy, ¿vale? Bueno, chao. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Qué polvaso, tío. Ay, cari. No, tío, voy a ser y se pago yo. Vale, gordi. Ay, eso, Ramón. ¡No se vuelve en el trabajo! Yo siempre me preocupo muchísimo por los demás. Apenas tengo tiempo para mí misma. Y ahora te dejo que me tengo que ir a cortar las señas. Un besito. ¿Del uno al diez cuánto le gusta discutir? ¿Puede ser del uno al cien? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no es ninguna razón. Dios, dimito. Hay una canción que me recuerda a ti. ¿Cuál? Escucha. Y lo trajiste. Que si traje el alcohol, obvio. Loca. ¡Nos vamos a emborrachar! ¿De dónde vienen los hamsters? De Hamsterdam. Sí, me he quemado. Pero al menos esto es natural. No como toda esa mierda que llevas en la cara. Qué mal hablado es este niño. No sé a quién habrá salido. Pues creo que a ti. O a tu puta madre, que la genética es muy cabrichosa. ¡Oh, qué barriguita tan linda! Sí. ¿Y qué es, nene o nena? Es comida. Uf, me ha apestado la boca. ¿Tienes algo para el aliento? Obvio, toma. Gracias. ¡Mira, tía! ¡Ay, qué bueno! ¡Joder, para, coño! ¿Esa no es la misma camiseta que lleva hasta ayer? ¿Esa no es la misma cara de feo estúpida que lleva siempre? Pregunto. ¿Cuántas el caballero le da una rosa al príncipe? ¿Será a la princesa, no al príncipe? ¡No cuento la historia como me sale del coño! Vale, vale, puta loca. Sé que para tu cumpleaños querías un gato, so... ¡Te conseguí uno! ¿Te gusta? Pero no te muevas porque se cae. Pisé mierda. ¿En serio? Sí, mira. Pura mierda. ¡Ok! Te vengo a conceder un deseo. Deseo ser linda. Como Dios dijo un deseo, no un milagro.